El informe sobre el estado de los derechos de la niñez de adolescencia, realizado en el Ecuador entre 1990 y 2011, demuestra que durante ese tiempo las cosas sí cambiaron en el país. El Ecuador de hace 21 años no es el Ecuador de hoy y para bien. Es que en el trabajo desarrollado por el Observatorio de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, en el Fondo Internacional de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se destacan cambios fundamentales. Por ejemplo, que la esperanza de vida de un infante ecuatoriano pasó de 65 años en 1990 a 75 años en la actualidad. En 1990 morían 30 de cada mil niños que nacían vivos. La cifra ahora es de 12 nacimientos por cada mil nacidos vivos. Pero el mejoramiento no es solo de la esperanza de vida, sino también la calidad de la misma. Muestra de ello es que el porcentaje de niños provenientes de hogares en extrema pobreza disminuyó del 28 al 18 por ciento en los últimos siete años. Asimismo, el índice de menores de edad trabajadores también bajó. Pasó del 30 al 13 por ciento, a decir de UNICEF. Estos logros dieron lugar a un mayor acceso a la educación. En 1990, 89 por ciento de niños y niñas asistían desde 6 a 11 años que estaban en la primaria. Este porcentaje ahora ha aumentado al 96 por ciento. Pero a la par, aparecen otros desafíos por corregir. Entre los más complicados sin duda está el crecimiento del embarazo adolescente. En 1997, 16 mil 828 fue el número de madres jóvenes. 15 años después, en 2011, son 30 mil menores de edad las que dieron a luz. Otro índice que alerta es el crecimiento de la violencia. La tercera parte de los niños dicen recibir tratos violentos en las escuelas. Segunda causa de muerte son los suicidios. Por su parte, el documento ya fue entregado al gobierno nacional, el que a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se compromete a luchar para reducir estos nuevos problemas que afrontan niños, niñas y adolescentes. Justamente el énfasis tiene que estar ahora en el mejoramiento de calidad de servicios. Alec Llanos, Ecuador TV, su televisión pública.